Con cariño y con estimación, amo compadre a no, malita Dora Canipaco, canipaco, río aborado de mis ensueños Entre baile sin quebrada, lleno de tristes recuerdos Canipaco, canipaco, río aborado de mis ensueños Bueno, estamos ruta a la zona del Canipaco Pero nos hemos venido por otra ruta Para ver los pueblos en los puntos profundos cerca En la quebrada del río hay pueblos así escondidos Pero hay pueblos, hay gente que habita en este lugar Mucha postergación Estamos con un amigo conocedor de esta ruta ¿Tu nombre hermanito? Felipe Flores Agustín Bueno, tu coordinador de la zona de Canipaco Cuéntanos en qué punto estamos y a qué ruta nos vamos Buenas, nos vamos a la ruta de la zona del Canipaco Para entrar a la entrada a lo que es el estrito de Colca Chacapampa, Carabocayanga, Huasicancha Y el otro que es Brecha, Chicche Pero ahorita nos encontramos por otra vía en la ruta Lo que es Nueva Esperanza, Chanca Este es Chanca, Nueva Esperanza Nueva Esperanza, Chanca Pero hemos conseguido, hemos venido por otra ruta Porque lo han detenido en un brollito de una carretera Que no tiene presupuesto Paralizada la obra Sin embargo nos hemos venido por otra ruta Para ir a Canipaco Exacto Al frente estamos con el hermano de aquí de Tamalto Al fondo de Tamabajo Y a la entrada que es Socos Pertenecen al distrito de Chupuro Ah, todavía estamos en las alturas de Chupuro En las alturas de Chupuro Muy bien Seguimos la ruta entonces Nos vamos a Canipaco por otra ruta Debo precisar, he inspeccionado Hay un proyecto de hacer el asfaltado a la carretera Hacia el Canipaco Pero me di con la enorme sorpresa Que este proyecto no tiene el presupuesto total Solo le han inyectado ni siquiera el 10% del presupuesto de este proyecto Sin embargo las maquinarias están ahí detenidas Y la pregunta es ¿Quién, cómo y cuándo se tendrá que dar el 100% del presupuesto? Es una enorme irresponsabilidad de ilusionar a la población Y mentirle en el fondo De decir, ¿sabes qué? Arrancamos tu obra Pero si no tienes el presupuesto ni el 80 o 90% ¿Cómo puede arrancar la obra? Lo que se genera es una ilusión Una ilusión que naturalmente el pueblo no tiene la culpa El pueblo lo único que pide es su obra Esa es nuestra realidad Nos vamos al Canipaco Sigue la ruta Estamos llegando ya al distrito de Colca Y como puedes ver Todo este valle está enlazado de 6 distritos Al frente está el distrito de Carhuacayanga Y allá al frente Está el distrito de Chacapampa Acá en esta población es San Lamarca Es un anexo de Chacapampa La que le sigue la cumbre Es un anexo de Tendecucho Pertenece al distrito de Chacapampa El frente es el anexo de San Miguel Ya pertenece al distrito de Huacicancha Que está a la espalda Donde se encuentran tres distritos La Huacicancha, Chongo Salto, Chicche Con sus respectivos anexos A esto siempre lo han llamado La zona alta del Canipaco Y hemos venido por otra ruta Porque la ruta que está Están haciendo una carretera Pero una carretera como mencionaba Sin presupuesto Incluso que en el perfil Habla sola de 35 kilómetros Que llega sola hasta Vista Alegre Pero en el perfil menciona Carretera de Chupuro a Huacicancha Que erróneamente no va a llegar Hasta Huacicancha No va a llegar a esa ruta Eso es lo que se puede mencionar Lamentable, ¿verdad? Por el gobierno de la región Sí, lamentablemente es Que se hemos engañado Con el perfil A pesar de que ese proyecto No es de ahora Es con otro periodo El otro periodo Y prácticamente se ha puesto Como tres veces ya La inauguración En la apertura Como es en el cimiento El empedrado Pero el peso igual Hay bastantes deficiencias No se ha mejorado Ni ampliado No se va a culminar tampoco No se va a culminar Ahí hay hasta ¡With la segunda embarcada! ¡Ainnen! ¡Vamos! ¡Vamos Ch nhất! ¡Vamos Más, nosotros! ¡Vamos! ¡Aplausos, Andrés!